Música Suena el recopio al bailar, somos que bailador agarrena del brazo Música Rolete bien la cintura, saque polradera con el camponazo Música Es cargado en la pistola y también en la lluvia de los dos Música Música Haga lo que doña Lola mejor bailas, no hagas con un pollo Música Suena el recopio al bailar, son las que bailador agarrena del brazo Música 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 Me importa madre, que tú y yo no me quieras Música 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 Ya no hay remedio Nada ya no ocurrirá